Flippy ¡Ay, mi pollo! ¡Ay, mi pollo! Flippy ¡Oh, qué loca! No me eches esto Esto es... Flippy Échale las pinzas Que se le va la pinza a la Flippy Grabando en su hábitat natural a la fiera Uy, papá Ya con tantas presas no puedo ¿Para qué me vas a gastar toda la memoria del móvil? ¿Para? No llevo ni un minuto ¿Ni un minuto? ¿Para que es una videocámara? Para Espera, espera Los nervios, los nervios Uy, los nervios No tendrás piojillos, ¿no, Flippy? Bueno, bueno, bueno Ha, 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 ha